Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio. Y bueno, pues estoy con mi amigo y colaborador Luis Miranda. Luis, buenas tardes, cómo estás. Qué tal Miguel, aquí estamos siguiendo esta ruta cultural, este bien escultural aquí, nada más y nada menos que en el Parque de los Venados, qué te parece, qué bonito lugar, ¿verdad? Así es, la verdad es que es un lugar emblemático de la Ciudad de México, pero qué te parece si les dices a nuestros amigos, por qué estamos aquí precisamente en el Parque de los Venados. Pues sí, claro que sí Miguel, bueno, pues después de haber entrevistado a estos maestros tan importantes que estuvimos hace rato, como Cielo Doniz y nuestro buen amigo Fuerman, que vaya, que si nos dio una plática muy bonita con él. Pues seguimos de aquí, ahora vamos a estar con nada más y nada menos con el maestro Piru, qué te parece, aquí viendo este fenomenal mural que está haciendo ya prácticamente, falta poco para que lo termine. Pero bueno, ahorita vamos a platicar con él, qué te parece. Pues la verdad me parece sensacional, porque bueno, el maestro Piru, José María, bueno, siempre nos impresiona, nos asombra con sus trabajos. Y en esta ocasión, amigos, déjenme decirles que aquí en el parque hay un mural padrísimo que el maestro Piru está pintando. Y bueno, maestro, a ver, platíquenos un poco cómo se ve esta idea. Luis, Miguel, buenas tardes. Antes que nada, los saludo, igual que toda la audiencia. Gracias. Nada, sencillamente estamos trabajando un mural con la temática de la conciencia hacia el agua, básicamente. Muy bien. Sí, maestro, vemos que hemos visto, pues, seguido tu carrera y hace poco también vimos que estabas construyendo este mural. ¿Cuántos días llevas ya? ¿Cuánto tiempo llevas ya con esto? Porque vemos que es bastante agotador. Vemos que sí, ya has trabajado bastante, obviamente. Pero platícanos eso, ¿cuánto tiempo llevas ya en esto, Cusun? ¿Y cuánto tiempo crees tú que ya quede por completo este mural que está muy bonito, por cierto? Nada, llevo alrededor de unas tres semanas trabajando muy intensamente. Claro. Porque, digo, sí, es un mural de 14, de envergadura de 14.5 metros por 4 de altura. Y el mural está planteado, mañana se termina en mural. El lunes vienen a ponerle un material antigrafiti, un barniz especial, antigrafiti. Y, bueno, me ilusiona mucho porque este barniz, evidentemente, sé que le ayudará mucho al color. Así es. A la química, al color, claro. A que matice mucho más todo el color de este mismo mural. Sí. Pues la verdad es que nosotros estamos muy interesados en las formas que están plasmadas aquí. Tenemos unos instrumentos musicales, tenemos edificios, tenemos algunos pescaditos, plantas. A ver, ¿cómo está esto, maestro? Bueno, para mí, básicamente, la temática del mural es representar un poco cómo es tan importante, evidentemente, para la propia vida el agua, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estoy buscando presentar una especie, diría yo, de fenomenología educativa, acerca de la gran importancia que tiene el agua en todos los actos diarios, cotidianos, de mañana, de noche, que nos incurren como seres humanos y que el ser humano requiere aprender a tener más conciencia y cuidar el agua, ¿no? Los elementos de este mural, evidentemente, habla un poco de fenomenología, conlleva ciertos elementos, es como una fábula ciudadana de la familia, se ven, bueno, el hombre, la mujer, niños, se ven elementos como un caracol prehispánico, ¿no? No, simbología, pues, del ruido, simbología del mismo ruido del agua. De la ciudad. Claro, bueno, también por eso estamos planteando, hay un edificio que junto, que el edificio que planteo junto tiene una fuente en este mural. El que estamos viendo. Sí, 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 entonces, bueno, básicamente el mural tiene una serie de elementos, desde el juego del circo, que planteo el juego del circo, en el punto de la ilusión, y conlleva la ilusión también, que espero que el espectador pueda entender, en su propia perspectiva y óptica, más o menos aquello que yo estoy tratando de plantear, de transmitir. Claro, y qué importante, maestro, que utilices esto del agua, porque sí, tenemos que tener mucha conciencia al respecto, ¿verdad? Y qué mejor que sea por medio de este mural, que lo transmitas y que el público venga a apreciarlo, y ya parece que este lunes, ¿verdad? Ya lo inauguras ya, o sea, va a ser este lunes oficialmente la inauguración, para que todo mundo venga, las personas que puedan venir, obviamente, vengan y lo aprecien. Bueno, qué mejor que nuestro público de Signos 21, Arte y Cultura, Televisión, todo el mundo, pues aprecien este hermoso mural, que nosotros ya tenemos el privilegio de verlo en este momento. Bueno, Luis, en realidad, inauguración como tal, no va a haber, hoy tengo entendido esto, porque este mural, digo, es un encargo de SACNEX, de la Comisión del Agua, no del DF, ¿no? Sí, del gobierno del Distrito Federal, sí, se están haciendo una serie de murales, como pueden ver alrededor de este pozo, bueno, es un proyecto, precisamente, de concentración del agua, que se llama Hidroarte. Sí, Hidroarte. La inauguración, el día de hoy, es lo que tengo entendido. Muy bien. Sé que quizás el jefe de gobierno hace una recepción, pero la verdad, ahí sí, desconozco yo, yo, y estoy ocupado en terminar los metros. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues la verdad es que, bueno, pues esto se ve, luce sensacional, y bueno, ¿y por qué escogieron aquí el Parque de los Venados? Básicamente, Miguel, lo que tengo entendido es, bueno, esto es un pozo de la delegación Benito Juárez. Claro. Bueno, evidentemente, no me acuerdo el número, pero me decían que tenían por ahí de 100 mil pozos, una cosa, un número que me quedé impresionante, frío de la cantidad de números. ¿De pozos que hay? Este, sí, sí, Luis. Y nada, resulta ser que, bueno, inicialmente querían que pintaran el Estadio Azteca, ahí sobre el periférico, en un pozo de allá, pero esto, ahora, el nuevo año, este, y bueno, luego me volvieron a cambiar la sede, este, y bueno, al final me dijeron, por favor, este, queremos que vaya al Parque de los Venados, ¿no? Pero, pues, este, este parque, aparte, que está padrísimo, tiene muchísimo movimiento, este, hay mucha vida, en realidad, en este parque, ¿no? Sí, 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 en este parque está muy, muy bonito. Sí, sí. Pues, muy bien, maestro. No, dime, 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 adelante, adelante. No, y nada más citar que, bueno, mi mural se encuentra, obviamente, en el Parque de los Venados, del lado de la calle del Doctor Vertis. Ah, este es Doctor Vertis. Sí, sí, porque, bueno, el Parque Colinda, con División del Norte y Doctor Vertis, ¿no? Y la delegación. Sí. Y la delegación. Muy bien, maestro. Y bueno, ¿qué vamos a esperar? Digo, ya estamos viendo esta sorpresa en este 2015, pero ¿qué más va a venir? Se ve que este año viene poderoso para todos los artistas plásticos, y bueno, pues, felicidades. Sí, claro. No, pues nada, Miguel, ahorita, ahorita, bueno, este proyecto del mural se concluye, ahorita retomo la obra de Caballete, porque, pues, este año tengo una individual, nuevamente, que el año pasado no pude hacer por cuestiones de tiempos. Sí, claro. Este, este año, pues, tengo, tengo la ilusión de poder sacar mi primer libro. Ah, mira, sí. Este, bueno, pues, hay proyectos, hay proyectos. Muy bien. Entonces, este, pues, paso a paso, yo, por lo pronto, pues, a retomar la obra de Caballete, a seguir, este, pues, a seguir adelante, tratando de aprender más de esto de la pintura, este, a hacer el oficio, ponerle el amor, el corazón, y bueno, ya veremos qué viene más adelante. Sí, claro. No, pues, muchas gracias, maestro Virgo, porque realmente hemos visto que es un maestro que no para, siempre estás al pendiente. Sé que el año pasado no fue tan fácil para ti, por ciertas circunstancias. Fue un año complejo, un poquito difícil, pero más sin embargo, pues, este año 2015 te espera muy bien, con muchos proyectos. Es precisamente esta exposición que quedó pendiente, que ya nos avisarás contigo para que invitemos a todo el público, y estemos contigo, y ya sé que estás trabajando en eso, y que tienes mucha obra ya realizada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, desearte felicidades, y que este año 2015 sea lo mejor, y que, que todo salga muy bien, y muchas felicidades. Y bueno, amigos nuestros, este, están aquí en su programa, Signos 21, Arte Televisión a todo el mundo, en este Bienes Cultural, porque vaya que se todavía ha tenido mucha información para todos ustedes, amigos, aquí por Sintonía X, hoy me tú. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Nada, pues, de igual forma, yo les agradezco a ustedes, este, a todo su auditorio. Gracias. De igual forma, pues, que tengamos todos un buen año. Claro. Este, gracias por la visita, y los espero aquí, 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 a que vengan a ver el mural. Claro. Este, y bueno, siempre es un gusto poder, poder contar con, con Miguel y Luis. Muchas gracias, maestro, ¿no? Al contrario, es un honor para nosotros, tenerte con nosotros. Ajá. Muy bien. Siempre, ¿no?